complicado pegó en el final del primer tiempo y en el comienzo del segundo esto es en el final, error de Vega, gol de Belano, buen centro de Carranza importantísimo Carranza desde que ingresó y en el segundo tiempo, al minuto una mala entrega de Ciriliano ahí a la salida, recupera Zapata acomoda la pelota y mete un pase perfecto para que Carranza define así impecable, un golazo para el 2 a 0 se lo puso muy incómodo Belgrano a River que pareció dominar pero sin embargo no estuvo cerca de la victoria dos tiros en los palos aquí el descuento con un tiro libre de Lancer